Hola amigos de Cultura en un Click, soy Pepe Díaz y hoy me gustaría hablarles de una película que me ha llamado la atención esta semana. Se trata de un documental animado en donde se reflejan las problemáticas que atraen las guerras a las sociedades y que por ningún motivo deben pasar desapercibidas. Esta cinta animada de corte documental lleva por título Flee, largometraje dirigido por Jonas Bohr y escrito por él mismo y por Amin Nawabi. La historia nos las cuenta Amin, un refugiado afgano quien aceptaría relatarnos un poco sobre los acontecimientos que presenció durante la guerra de Afganistán en contra de los libaneses, con la única condición de mantener su identidad en el anonimato. Durante el transcurso de la guerra en Oriente Medio, nuestro protagonista se vio obligado a migrar junto con su familia en múltiples ocasiones. Dicha guerra ha mermado a miles de ciudadanos que han sido sometidos a crueles situaciones que desafortunadamente han tenido que experimentar constantemente. Este largometraje cuenta con un tipo de narrativa disruptiva que nos permite ser testigos de la vida de Amin durante diferentes etapas. Un estilo no lineal que encaja de manera perfecta, ya que nos permite experimentar cada una de las vivencias de nuestro protagonista de una manera muy particular. Además de todo esto, es prácticamente imposible no sentir empatía hacia nuestro protagonista, quien a lo largo de la historia nos cuenta sobre las cargas emocionales que tuvo que experimentar junto a su familia. De esta manera, nos contagiamos de la abrumadora preocupación y estrés que se hace presente paulatinamente desde el principio hasta el final. No olvides escribirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram como Cineteca Mexiquense, en Twitter como Cineteca Edomex y en nuestro sitio web como cineteca.edomex.gov.mx. Yo soy Pepe Díaz y esta es la recomendación de la semana en la Cineteca Mexiquense. En el. Monat! Har du fortalt Casper nogen de historier overhovedet? Prøv en lille smule længere op. Bare, meget let. Så hvis du ligesom lukker øjnene nu. Ja. Og prøver at træ ikke været dybt ind. Ja. ¿Quién ha dicho? Hijo... ...es algo que es... ...trygado. ¿Has contado tu historias antes? No. ¡Vamos! ¡Túnamito ninja boshi! ¡Túnamito! ¿Qué es lo que me dijo, que mi bror se vuelve? ¡Túnamito! 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 ¿Túnamito! ¿Túnamito, Caspar? No. No. ¡Túnamito! Tidstarete postulet på folk. Det går lidt ondt. Hatte tænke tilbage. Altså, det er min fortid, og det... ...jeg kan ikke flygte for. Jeg har heller ikke lyst. Ya que me ha quedado su esquina ¿Qué es eso, ministro?